Ok. Buenas noches con todos. A ver, vamos a comenzar el curso de seguridad informática, que pertenece al primer ciclo de la especialidad de computación e informática, como también los ciclos de diseño publicitario. Ok, comencemos con lluvia de ideas. Quisiera que todos participen voluntariamente. A ver, ¿qué entendemos primero por seguridad? ¿Qué nos da a entender la palabra seguridad? Protección de datos. ¿Qué más? A ver, chicos, intervengan. Contraseñas, por eso. Ok, ¿qué más? Si usan por el chat también, no hay problema, como guste. No hay problema. A lo mejor alguien desactiva su audio, como está en familia. No hay problema, chicos, igual los escucho. ¿Vale? Ahí como nota de tus datos. A ver, ¿qué más, chicos, podemos entender por estos términos de seguridad? Ausencia de peligro o riesgo. Ok, ahora vamos a definir para ustedes, chicos, ¿qué es informática? Que es parte de la especialidad que ustedes están estudiando, ¿no? Ustedes están diciendo computación e informática. De computación e informática, ¿ok? Pues hay que definir cada término. Ahora, a ver, ¿qué entienden ustedes por el término informática? ¿A qué les hace referencia? Un conjunto de métodos, procesos. Conjunto de conocimientos técnicos. Bueno, eso yo lo entendría como información, pero está bien, está bien su concepto. Quiero justamente comenzar a conocer, chicos, qué tantos conceptos tengan ustedes de informática y ir ajustando esos términos, esos conceptos, si están correctos o si no están muy correctos, darle el calibrado preciso para que entiendan cada concepto, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de seguridad informática, hablamos de todo aquello que tenga que ver con el término información, ¿de acuerdo? A ver, si nosotros hablamos de computación, ¿de acuerdo? Primero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Computación estudia o se encarga del tratado de un ordenador. Pueden llamarle ordenador, pueden llamarle PC. Lo definimos como ejemplo como una PC de escritorio, como una laptop. Puede ser nuestra tablet, nuestro smartphone, ¿ok? En cualquier manera que nosotros interactuemos con ello, ¿de acuerdo? Desembolsando información o tratando información, el medio de soporte que nos sirve para hacer dicha actividad es un ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta ello, muy en cuenta, que una cosa es estudiar computación. ¿Qué es estudiar computación, en pocas palabras? El tratado de programas, ¿de acuerdo? Ahí tienes, por ejemplo, el paquete de Office, los paquetes de Corel, Adobe, y una variedad de programas, aplicaciones que tú puedas usar, ¿de acuerdo? Sea en el móvil que tengas programas para distraerte, para jugar, para tratar, para editar fotos, como para conectarnos, en este caso, ¿no? El Zoom, usar la plataforma de Meet, que es, básicamente, es computación. ¿Por qué? Porque son aplicaciones o programas que nos sirven para poder interactuar de una manera u otra, ¿de acuerdo? Ahora, tiene por otra parte el complemento que es informática. ¿Qué es informática? Informática es la ciencia que se encarga del estudio del tratado de información, ¿de acuerdo? Es una ciencia, estudia el tratado de información. ¿Con qué podemos definir ello? Que estudia ese tratado de información con lenguajes de programación, gestores de base de datos. Ahora sí, interviene lo que son redes para poder comunicarnos, interactuar y cambiar información, ¿de acuerdo? De ahí vienen los famosos. ¿Ustedes han escuchado, chicos? Y quiero, justamente, escuchar su concepto antes de dar mi punto de vista. ¿Qué es un hacker para ustedes, chicos? Que es algo muy común que se ha hecho típico, ¿no? Que, justamente, con las cuentas de Zoom, haciendo hincapié, justamente, da una noticia hace una semana que, justamente, fueron hackeadas muchas cuentas, la vulnerabilidad que tiene y todo ello, ¿no? Entonces, como ello, como es de antemano, para ustedes, ¿qué es, chicos, un hacker? ¿Qué concepto tienen de hacker? ¿Qué comprenden por hacker? A ver, vamos, chicos. ¿Ustedes hay ideas? Es un... Es todo aquel programador que no se le dificulta acceder a cierta información a través de lenguajes de programación. Bueno, ¿los demás qué opinan, chicos? ¿Vamos? El hacker, profe, es la usurpación de ciertas informaciones privadas de cada ser humano. ¿Ok? Ya, ¿quién más? Porque están interviniendo algunos. Yo que sepa, chicos, ustedes son... Es alguien que descubre las vulnerabilidades de una computadora o de un sistema de comunicación. Muy bien, me parece muy bien su aporte. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Vamos, chicos. Alguien que tiene conocimientos avanzados, lo que es informática, computación. Muy bien, eso, como que ya le atinamos al asunto. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de un hacker? Claro, no es básicamente el que vulnera sistemas de seguridad. No solo de seguridad, sino también sistemas de información. Por ejemplo, como le decía, como el ejemplo de antemano, ¿no? Para comenzar ello. Lo que pasa con el Zoom, lo que pasa con cualquier cuenta, puede ser una cuenta bancaria. En los típicos casos, ¿no? ¿El que vulnera protocolos de seguridad informática? Ya, a ver. Ya que pronunciamos constantemente dicho término, ¿para ustedes qué significa o qué definen vulnerabilidad? A ver, para ustedes, ¿qué sería vulnerabilidad? ¿Qué es? ¿A qué les hace? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al oír esto? Que, de repente, alguna plataforma no cumple con exactamente los protocolos de protección, seguridad. Entonces, es de fácil acceso, como dice el compañero. Claro. Entonces, ese es un buen punto, chicos. Sí, ahora, vendría la siguiente consulta para hacer el rompehielo en silla y encajarnos, entrar a lo que vamos a tratar. ¿Qué es un cracker? ¿Han escuchado, chicos? La palabra cracker. Y es como que un, este... A ver, me voy a ayudar ahora del PPT. Aquí, ¿sí? Para poder poner los dos términos y hacer justamente contrastes a ellos. Ahora, me voy a poner de este color por acá. Aquí hace un momento hemos visto, ¿no? Que es el hacker. Él es uno. Pero hay otro término no muy usado comúnmente. Hacker, sombrero, blanco. Exacto. Ahí tenemos los señores del sombrero. Los crackers. Volviendo los hackers y los crackers. ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre el hacker y el cracker? ¿O nunca han escuchado hablar de cracker? Uno es sombrero negro y otro sombrero blanco. El cracker es el que intenta vulnerar la seguridad de actos ilícitos de los hackers. Ok, miren, chicos. A ver, comencemos a definir cada contexto y tengamos claro. Ok. Miren, si nosotros hablamos de un hacker, ok, como decir, hablar de un doctor. Ok, vamos a poner ese punto de vista. Un poco común, típico, y más que se ajusta a la... Miren, miren, primero escuchen, chicos, sí, quiero que escuchen. Ok. Ahí, toda la lluvia idea que gusten. Primero, los hackers o crackers es que hablan como un doctor. ¿De acuerdo? Médico. Bueno, porque el doctor es un grado. Un médico que tenga en experiencia. Un médico. Ok. Una persona que tiene mucha experiencia en una especialidad, que en ese caso es la salud. ¿No? En el contraste, el hacker y el hacker tienen mucho conocimiento en lo que es el área de informática, en el área de programación. Muy bien. Ya está. Segundo. Uno de esos médicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el caso... Una suposición. Ok. Que diga, ok, yo conozco mucho, tengo muchas alternativas, tengo mucha experiencia, muchas áreas, pero si quieren que a alguien les trate, ¿de acuerdo? Pone su consultorio y él elige el tipo de personas a tratar y al precio que él quiera cobrar. Y solamente tratar bajo el criterio o condiciones que él quiera dar. ¿Está bien? Pero, como se dice, una palabra muy coloquial, se pone muy exquisito el doctor. Por razones, en razones. Esa es su ética. ¿Vale? Si le puede llamar ética eso. Por otra parte, tenemos un médico que se pone en decir, ok, yo trabajo de tal a tal hora en un hospital, puede ser nacional, particular, en una clínica, etcétera, pero como toda persona se desarrolla en un área específica, pero esta persona hace que en sus tiempos libres, ¿de acuerdo? O con la persona que se le cruce en el camino, por decir así, brinda su ayuda de manera solidaria y desinteresada. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes vean estos dos contratos. Una persona, como se denominaría, desapegada a lo material, que le importa el bien común de todo, por igual, sin excepciones, ¿de acuerdo? Sin poner monetizaciones a todo ello. Y, por otra parte, tenemos aquel que pone excusas, aquel que busca solamente su conveniencia personal y sentirse bien, a gusto y placer de él, sin importar el resto. ¿De acuerdo? Pues, si viene alguien, ok, le doy una, cualquier cosa a este médico, le atiende, supuestamente le doy un diagnóstico, entre comillas, con que le paguen su consulta, él llenó su bolsillo y le vale el resto. Así. Así de claro, definen las dos cosas, chicos. Esa es la diferencia marcada, si captan justamente la analogía que le hago entre un hacker y un crack. No son los mismos. Exacto. Por eso son los cracks en los programas, pues. Exacto. Porque como dicen, los cracks hacen cosas que no debían hacer. Infringen, irrumpen la seguridad. ¿Por qué? Vamos a ver ese punto. Miren, chicos. Vamos a suponer que todo usted se acabó la carrera, se especializa, se desenvuelve un área, ¿de acuerdo? O sea, en el área que gusten cada quien desarrollarse, sea diseño, sea programación, sea base de datos, sea redes, sea soporte técnico o de todo un poco, ¿de acuerdo? Justamente al gusto personal de cada quien, que se sienta más identificado, uno le agarra cariño a esa parte de la especialidad y le dedica más tiempo que a las otras áreas porque se siente más a gusto con ellos, se siente más identificado con ellos. Excelente. Entonces, ustedes se desenvuelven en un área, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que en el área de redes, ¿ok? Ustedes crean programas para que puedan vigilar bajo, digamos, cámaras de seguridad, que las personas no puedan, en la empresa, en la entidad donde trabajan, puedan gestionar información mucho más rápida, mucho más segura, mucho más práctica. Y si tienen cualquier problema con el ordenador, ustedes van y solucionan, ¿no? Porque ese es justamente su desenvolvimiento y su apreciación y su conocimiento, ¿no? Que se desenvuelven. Y sería justo que venga una persona extraordinaria al trabajo y, entre comillas, digamos, se infiltre y haga un sabotaje y que ese sabotaje haga que ustedes queden mal. Pregunto, ¿estaría bien ella esa situación? No. Para nada, ¿no? Porque, para mí, usted es el responsable de esta área, ¿no? Usted se encarga de todo y lo único, como dice, que pone las manos sobre esa área y conoce todo eso, es usted. Y lo demás. Simplemente estamos agradecidos por su buen trabajo, pero espontáneamente algo pasa. Listo. Eso es un ejemplo, una analogía de lo que hace un crack. Un crack, un crack, ¿de acuerdo? La persona se encarga de desarrollar un programa, de generar un programa y llevar años de investigación para crear ese programa que haga en aplicaciones. Justamente vende ese programa, patente y vende ese programa, ¿de acuerdo? Y está en su derecho, como toda persona, ¿no? Que trabaja. Necesita ganar, tener ingresos. Y viene alguien con la intención de querer hacer que su trabajo sea desvalorado porque todo el mundo lo puede usar sin la necesidad que le paguen. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un crack. Activa un programa de manera ilegal, hablando de los términos que estamos tratando con el tema. Y eso permite que el usuario pueda trabajar con ese programa todo el tiempo que quiera sin la necesidad de comprar una licencia. ¿De acuerdo? El punto es un ejemplo constructivo que hago, ¿de acuerdo? En el cual eso hace un crack. ¿De acuerdo? Ahí viene el término de crack. ¿Qué hace? Se altera las cosas que están correctamente para sus conveniencias, para sus usos personales. Ahora, la gran diferencia que hace un cracker. ¿Cuál sería entonces? Ya vimos así muy detalladamente, a lo mejor un poco toscamente, pero bueno, las cosas claras, ¿no? Para entender las cosas como son. Pero, ¿qué sería un hacker en sí, chicos? Si hablemos mucha luz al cracker, ¿qué sería un hacker entonces para ustedes? ¿Me escucha, profe? ¿Profe, me escucha? Me escucho. Un hacker es un pirata informático. ¿Por qué? Porque un pirata roba, y es lo mismo, solo que antes es robar. Y hasta en Google, si usted lo busca, ahí sale en Google, que un hacker es simplemente un pirata informático. Ahí sale. Ok. ¿Y qué sería un cracker entonces? Un cracker no estoy seguro, profe, pero sé eso del hacker porque cuando vi Matrix, hablaron del hacker y ahí se quedó eso, ¿no? Y en las noticias también vi lo mismo. Aunque sea una película de ficticia. Ok, de ciencia ficción, como se denomina. Profesor, el hacker sería... Yo creo que es un pirata bueno, bueno. Vamos, vamos, chicos. Quiero llegar a ideas, chicos. Vamos, vamos, todas las ideas que tengan buenas. El hacker sería un experto en el manejo de computadoras, mientras que el hacker sería una especie de pirata cibernético. Ciberdelincuente. Ya, ¿qué más, chicos? Vamos, hay varias cosas que quiero ahí ajustar en términos. Por lo cual, chicos, la intención que les digo, que es mi punto de vista personal en lo que es esta área de informática, como un consejo, ¿no? A la primera clase que llevan, a lo mejor en el módulo, o la primera vez, por decirlo, que comienzas en tu vida a conocer algo de informática, ¿no? De manera más técnica, ¿no? Entonces, yo le digo, siempre, chicos, ustedes sean de mente abierta. Escuchen todos, aunque conscientemente estudia. O sea, no me parece, ¿no? Porque, simplemente, no me parece porque yo lo experimentí. Conmigo no va. O sea, un programa, que alguien te diga, ¿no? Tú puedes instalarte tal juego, pero tú sabes que tu computadora no cumple los recursos. Pero alguien te insiste que sí, que sí. Bueno, no hay razón, chicos, de discutir. Cuando uno conoce algo, simplemente dicen, ah, ok, si te funciona, bien por ti, ¿no? Suerte, disfrútalo, punto. Es preferible ser así, chicos, ¿ok? No aludir a nada. Es decir, tú sabes algo y alguien te viene a dar la contra, ¿eh? Y tú eres consciente de que no va, porque siempre no va, pues, porque ya lo has experimentado, lo has probado, has estudiado, has practicado, y no va. Bueno, para qué perder el tiempo, ¿no? Pero siempre es bueno, chicos, ser de mente abierta, es salido en lo que es esa especialidad. Dos, que siempre en esta especialidad tenemos que actualizarnos, chicos. Siempre. ¿De acuerdo? Si no nos actualizamos, ya perdimos. Así de siempre. Y un ejemplo constructivo de ello que les digo, miren, nada más, es una cosa que pasa en cuestión de semanas, aún estemos con la situación que pasa en el mundo y todo ello, que la plataforma Zoom era una de las, por decir, que tenían más, era más conocido, en cierto ambiente, ¿no? Tampoco es decir que todo el mundo sea la única plataforma que existe, porque en todo el mundo existe una variedad de plataformas para hacer videoconferencias, ¿de acuerdo? Si no es una de las más, digamos, comunes, ¿no? Conocidas. Estamos conocidos. En el sentido de la palabra. Y, por otra parte, lo que era, en este caso, una aplicación, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, en este caso, Google, con su plataforma de correos electrónicos, un servicio, ¿no? Una aplicación que lo daba Gmail. ¿De acuerdo? El Meet, Google, Google Drive, Meet. No, antes del Meet, antes del Meet, no me acuerdo el nombre. Hangout, Hangout. Ah, ok, esa aplicación, esa aplicación, ok. Con lo cual ya está simplemente hecho obsoleto y la verdad, en informática, yo en el personal, bueno, me he hecho esa costumbre, ¿no? Y les comparto esa experiencia, ¿no? Bueno, cuando algo ya desfasa, es mejor dejarlo en el olvido, porque sí, ya no tiene mi pina y cabeza, chico. Pero es bueno acordarse y va a ver como historia, eso sí, vale, como historia, bueno, genial, buen punto. Bueno, ya, entonces, ¿qué pasó? Que ese programa, el Hot Meet no tenía mucha apelación y vino el Meet, ¿de acuerdo? Y el Meet sí lo han mejorado, lo han repotenciado, porque antes el Meet era con cuestión de paga. Y después tratarlo no era muy amigable, pero ahora no. ¿Qué es lo que pasa? Justamente esto viene un punto que se denomina comercio electrónico, ¿de acuerdo? No va directamente con seguridad, pero sí viene un punto que cruza con la seguridad. ¿Cuál es? Lo siguiente, que el Zoom gestionó vulnerabilidades, salió en las noticias, que las cuentas fueron hackeadas, ¿no? Y todo el rollo, como el que decir, ¿no? Le dieron mala fama al pobre Zoom. Y bueno, se lo ganó por confiado. Así es la neta como esta. Por confiado se lo ganaron, ¿de acuerdo? Porque no invertían en su seguridad, porque decíamos, tenemos un público así como que regular, y tenemos nuestros ingresos, y nos va bien, y ya, pues, ¿no? Como que tendrían otros objetivos, otras miras. Y en lo cual, como ustedes bien lo dijeron, vienen los piratas, vienen los malhechores cibernéticos, los ladrones informáticos, etcétera de cosas, y comienza justamente un caos, y su seguridad era vulnerable, y vacabum, ¿no? Cayó. Y, ni corto ni perezoso Google, ¿de acuerdo? Que tiene servidor Gmail, que hizo en primera instancia, dijo, ok, vamos a mejorar la plataforma de Meet, que vamos a dar mayor seguridad, y vamos a hacerlo gratuito. Ustedes dirán, a ver, viene la segunda pregunta para el debate. ¿Por qué una empresa tan grande, como Google, se haría la molestia, ¿de acuerdo? De generar que su aplicación, que era pagada, lo mejore, primero invierta en mejorar su seguridad y su aplicación, y encima que lo vuelva gratuito. ¿Sabes por qué, profe? Para que no lo difamen, porque tendrían que subirle, es mejor, porque es como que le suben la fama, y se hace más conocido a nivel publicitario, y causa menos difamación al programa, porque como tiene tanto dinero, la gente diría, ¿no?, que también ayude, aporte en algo, ¿no?, con todo el dinero que tiene. ¿O me equivoco, profe? Bueno, está bien, tu punto de vista es muy real, en serio. Digamos así, un poco a plaza para guardar apariencia, ¿de acuerdo? Como estamos en una crisis mundial, como tú dices, para quedar bien, ser el bueno de la historia, ¿de acuerdo? Los demás perecieron, pero yo vine y extendí la mano solidariamente con todo el mundo. Claro. Más que todo para estar ahí arriba, ¿no? Pero ojo, chicos, mira, eso es en el término, digamos, humanitario que hacen. Ya, que está bien, genial, pero estamos hablando de informática, chicos, ¿no? Acá en la informática, ¿ok? No es, no lo tomen nada a mal, a la mala, a mal entendimiento, chicos, ¿ok? Respeto las maneras de pensar que cada uno tenga, ¿ok? Pero el curso es informático, ¿no? Te lo habemos como informático, ¿no, chicos? Acá no es que uno me cae bien y el otro me cae mal. Acá las cosas, como es la realidad de la informática, ¿no? Es que todos buscan ganar algo. Es la realidad, chicos. La realidad. Si uno se invirtió en un mundo de cosas, es como bien dicen. Uno, ganar publicidad. Dos, que es una, es el lado más vulnerable que todo el mundo tiene. Ese es un, no sé cómo lo tomen, lo crean o no. Yo les informo, porque eso es parte de la especialidad informática, chicos. Siempre estar al tanto de las cosas que se dan. No puedo decir, pero no, me parece no creíble, ¿de acuerdo? Muy fantasioso, muy ficticio. Lo que puede decir tal o tal. O yo leo en tal foro, veo tal película. No, eso suena más a película que sea verdad. Bueno, lo respeto. Simplemente mi labor es informarles, chicos. Les comento de mi experiencia, lo que veo, lo que indago, lo que curioso en internet. Puede ser que en parte sea falso. Puede ser que no, pero bueno, a fin. ¿Cuál es? Al punto. ¿Qué pasa? Dígame, dígame. Porque genera la, digamos, necesidad al usuario de querer acceder a más herramientas. Y bueno, digo, mira, ¿sabes qué? Te doy 50 minutos libres. Pero mira, tengo todas estas herramientas a tal costo. Sí, es cierto. Hay muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones. Cuando da un modo prueba, me dicen, ¿no? Prueba el dulce del programa. Dicen, guau, qué bonito, qué elegante. Pude estudiar, puedo aprender, me puedo desarrollar. Te toca el tiempo. Dicen, ya pasó sus 15 días de prueba, joven. Señor, señorita, usuario. Ahí viene lo bonito. Claro, tú dirás, ¿no? Indirectamente, te crean ahí una necesidad. Es que, vamos a ver, chicos. Nos crean indirectamente una necesidad, pero también hay que hacer realiza, ¿no? Es una necesidad que en la actualidad se vuelve algo ya indispensable. Es una necesidad indispensable. Ya no es súper, o ya es como que decir, si no tienes un ordenador, ¿cómo estudias, cómo trabajas en la coche? Es una cosa que ya nos generó a todo el mundo y ya estamos dentro de ese monopolio. Y ya, pues, como que le entramos al juego o ya no estamos en el juego, ¿no? Así. Entonces, más en la especialidad, aún mucho más, ¿no? Entonces, las cosas así son, ¿no? Ese es un buen punto, ¿vale? Pero el punto que yo quería justamente comentar, y espero que no se asusten, entre comillas, es, pero como una pequeña introducción a esto que quiero decirles, para que vayan así con suavidad, como se diría, y todos entiendan de la mejor manera real, ¿ok? Es, ¿ustedes se acuerdan que hace unos años, plan 2015-2016, Microsoft sacó el subsistema operativo Windows 10, ¿sí? Así es. Plan 15-16, ¿ok? Yo en lo personal, la verdad, le digo, chicos, así, no me llamaba la atención el Windows 10. No sé por qué, no me llamaba. O sea, es una intuición personal o, no sé, yo prefería estar con el Windows entre el 7 y el 8.1. Bueno, es que uso aún, pero ya, ahora voy con él, no quiero pasarme el tiempo. El punto es que el Windows 10 sale y te da la opción de que tú en el Windows 7 te puedas actualizar online directamente o lo puedes descargar y tenías, ¿ok? Tenías en esos tiempos un año de licencia gratuita, ¿de acuerdo? Miren, el señor Bill Gates, dueño de Microsoft, regala programas a todo el mundo, no solo dice, ok, voy a ir a un sector así como que muy vulnerable y voy a ser bueno ahí, ¿no? No, a todo el mundo, por un año, regala su software, ¿de acuerdo? Su software un promedio de, pongámosle 100 dólares. Perder 100 dólares en un año, ¿de acuerdo? En pocas palabras, es una cantidad nada despreciable. Uno. Dos. Ha invertido cuánto de sus ganancias para que sus desarrolladores hagan sus Windows 10, ¿no? Una de las cosas que él decía, entre comillas, ¿no? Se daba a entender en las redes, en los medios, en los foros, que él lo hacía con la intención de que, como la gente no paga, y si tiene alguna vulnerabilidad, tiene alguna fallita por aquí, por allá, él lo va recalibrando, recalibrando en todo ese año, y al acabar, el servicio está pulidito, limpio aire y correjito. Pero como no pagaron, no hay carita fea con él, ¿no? Porque dice, bueno, usted no le cobró, así que, ah, normal, pero si se malogra, usted lo arregla, ah, genial, me soporta, y ya, pues, estamos a mano, como decir, ¿no? Esa era su tendencia de vender ante el público. Algo similar. Dígame. Algo similar a lo que ocurrió en su momento con Windows 2000. Windows 2000. Yo que tengo conciencia, no te podría dar la validación, no usé ese programa, la verdad. Sacó como cuatro, Service Pack, porque era un desastre, me acuerdo. Ya, yo lo que sí me acuerdo, la verdad, no sé de Windows 2000 en ese tiempo, ¿ok? Si les podría a narrar muchas cosas de, en lo personal, bueno, cambiar la historia, lo cual no es el punto, sino, yo sí te digo que con el Windows Vista del 2007, que salió esta versión, exactamente, porque plan 2002 salió la versión XP, 2007 salió su Windows Vista, que fue un reverendo desastre, ¿ok? Lo cual, miren, la gente estaba a un pasito de pasar otro sistema operativo que tenía dos opciones en el mercado. Bueno, hay dos opciones en el mercado. Ahora, está más opciones, pueden decir, pero en ese tiempo lo más popular era usar el sistema de Apple, ¿ok? De la manzanita. Ah, el Mac. La Mac, que son bien respetuosos sus precios, más su soporte, es más respetuoso, porque todo cobran estos señores. ¿Quién es programa? Money. ¿Quién es soporte? Money. ¿Quién es hardware? Money. ¿Se teme mal oro? Más money. ¿Quién es en colisión? Más money. Y todo es dinero y dinero. Bueno, es un negocio, se respeta. Y por otra parte, tenías a Linux. Tienen a Linux. Todos tenemos a Linux, por otra parte. Y Linux, solo que el detalle era que Linux decía, ir con personas, ¿no? Con todas las personas así de manera popular, no va a ser convenible. Por una razón sencilla. Que Linux se afianzaba o tenía ese entorno, más que todo, trabajar pilla código. Pues no todos les gustaba o les llama la atención de estudiar computación. No todos les va a llamar el gusto de programar. No todos tienen instrumentos de inglés intermedio y encima que sea técnico. No todos. Vamos a hacer releases. Las cosas como son. Entonces, Linux dice, tenemos un montón de desarrolladores, hay gente que gusta crear cosas, ¿ok? Pero, pues, nuestro público está ya, pues, en la altura, ¿no? Por las personas que trabajan en empresas con servidores grandes, ahí está. Ahí es nuestro, ahí sí nos va a dar que debilidad porque hay gente, pues, que habla nuestro idioma, ¿no? Más bien, nos da, como se dice, ¿no? Problemas para aprender, solucionar y crecer aún más de lo que ellas son, ¿no? Y por eso es hacker de hacker de hacker. Porque tienes más problemas, aprendes a programar mucho mejor, tienes mejores demandas, entonces te desarrollas a todo dar. Entonces, pues, felices y contentos. Bien, pero sea justamente esa contraparte, como le digo en ese tiempo, con lo que Windows Vista está aquí, a un vial a otra vía y no pasa nada. Entonces, ¿qué será, no? Que Linux ve esa necesidad y comienza a darse de una manera mundial, ¿no? Y comienza justamente a generar una plataforma más amigable, una plataforma tipográfica como lo vemos ahora en Windows. Red Hat, creo. en sí tiene una variedad de distribuciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Exacto, una variedad y comienza a hacerlo así más amigable, ¿no? Pero, justamente, como vemos, ¿no? Si uno cae, viene el otro, ¿no? O como pasó ahora con el Zoom que les comento, ¿no? Es historia. Muy mencionado. Entonces, se da el caso de que el Miguel dice, ok, la cosa no me fue bien, el negocio se me repique y el público se me va a escapar y así nos va a los negocios, ¿no? Y él es una persona que le gusta, que se hizo con los negocios, es lo que es por los negocios, tiene una gran visión y entonces, pues, mi corto y perezoso también dijo, ok, hay que volar cabezas pero hay que seguir para adelante. ¿Y qué hace? Saca su versión Windows 7, ¿ok? Windows 7. Y con su Windows 7 que lo saca a dos años en el año 98, perdón, en el 2009, 2009, a dos años, ¿ok? Y con esa versión corregida, mejorada, como que vuelve a ganar al público, a la gente. ¿Y por qué? A ver, miren, vamos a tomar dos puntos muy importantes que justamente viene acá la seguridad de informática. ¿Cuál es? Miren, plan 2002 al 2007, cinco años en el mercado, la gente es feliz con su Windows XP, con sus programas originales, otros con sus piratas, pero bueno, al fin y al cabo, todos felices y contentos con sus computadoras, ¿ok? Estudiando lo que estudia, feliz y contento, todo el mundo, gratis o pagado, la cosa es que todo el mundo es feliz y contento. Viene el mundo Evista, todos quieren pasar, porque dicen, bueno, pues si fue bueno, este te viene mejor, ¿no? Y va a estar súper genial, ya se parece como a las películas de ciencia ficción, este interfaz, ¿no? La evolución era renombrable, pero todo el mundo cambia, pero comienza el primer detalle. ¿Cuál es? Primero, yo me acuerdo cuando era chiquitito y veía los dibujos que salían y eran en 3D y ahora tú los ves y ese 3D parecía 2D, pero tú ves los 3D ahora y es re contra como usted dice, ¿no? Es que lo que ahora sucede se llama realidad virtual aumentada, mira todo tremendo nombre, realidad virtual aumentada, entonces ese 3D lo ves un súper mega 3D y a cada año, wow, que ya el 3D va a ser como las películas de Iron Man, ¿no? Que todo lo ves digitalmente y con tu mano mueves y manejas tu ordenador así en tu móvil, alguna cosa así y eso es la evolución. Bueno, volviendo al punto sin salirme del tema que quiero decirle, ¿no? ¿Qué pasa? El Windows Vista presenta así, errores puntuales, ¿vale? Tenías en él una computadora que se ajuste a tu Windows Vista. ¿Tú tenías un Windows Vista 32? De 32. ¿Tú tenías un Windows Vista de 64 o de 64? Una. Ya te dirías, pero no hay problema porque tengo una buena computadora y me hablaste y ya, genial, ya, ¿sabes ahí? ¿Cómo decir? Un pequeño pasito. no, 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 hubo un pequeño pasito. Hay un problema. Y el segundo dolor de cabeza llegó y ahí fue su caída fatal. ¿Cuál es? Uno, que el Windows Vista solo tenías que usar programas para Windows Vista y de 32 o programas para Windows Vista de 64. Drivers de igual manera, entonces tenías que comprar todos los programas de nuevo todos los programas todos los programas tenías que comprar de nuevo, que sean adaptables a tu plataforma, entonces gastar una caridad de programas con nuevas licencias es un gasto de dinero necesario pero pongamos que una cantidad de empresas que tengan un buen ingreso, digan bueno da igual, la evolución tiene un costo lo hacemos, hasta ahí podemos justificar el 50% del mundo, pero cuál fue su picada del 50% que le quedó salvado, que sus sistemas operativos hacían que el ordenador se exija el doble o el máximo posible que ya no podía rendir y qué pasa cuando un computador se exige más de la cuenta, como ustedes le bombarden de full exposiciones, en una semana dos exposiciones por semana por clase, y los cinco días todos quedan agotados, cansados voy a decir al profesor, disculpe, tengo familia tengo que trabajar volcado de memoria quedo así como que ya no quiero nada, me voy acá y ya el volcado de memoria eso mismo pasa con el poder el poder del ordenador se calienta tanto que el poder del micro que se reinicia se reinicia se apaga, no funciona se comienza a añadir los componentes entonces una falla ya que su sistema no pasa nada le perdamos por un lado pero por otro lado nos condenó así que no pasa nada nos volvemos al Windows XP o nos vamos con Apple o nos vamos con Linux y así estuvo la cosa entonces para convencer ¿qué hace Windows? saca su Windows 7 pero como todo sistema mejoró corrigieron todos sus fallos pero igual tenía sus percances sus cosas y a cuestión de un año sé que no me falla la memoria saca su Servipack 1 que es una actualización y una mejora y a posterioridad a posterioridad comienza a poner parches ¿no? como decir ¿no? uno hace un arreglo algo me parece que esto no va le quiero poner algo por acá le quiero cambiar algo de esto le quiero cambiar algo por aquí por allá y todas esas cositas que vas arreglando y sumando y sumando se denominan parches y así fue mejorando un buen tiempo hasta que llegamos al punto que quería hablar justamente ahora de por qué Windows ¿ok? porque ahí la historia del 8 y el 8.1 no cuenta ¿ok? no los cuento me paso de frente a la historia del Windows 10 que justamente es el punto donde le decían ¿no? ¿por qué se le ocurre al señor Bill Gates? mira, tremendo pique que tuvo hace 8 años sacar un sistema operativo muy bueno muy llamativo eso sí ¿para qué decir? ¿para qué negarlo? y que se le ocurra regalarlo por un año ¿por qué? podrían decir es que quiere ganar público para que no vuelva a pasar lo que le pasó con el Windows 10 muchos decían ¿no? es porque quiere ganar puntos o algo así creo también en parte en parte eso fue fue una una gran parte pero también fue una cortina de humo esa fue la otra contraparte que justamente como le digo primero les cuento un poco de historia para que ahí se familiaricen ¿no? los que no sepan los que se han dicho ah ok ya y estamos bien estamos yendo por un camino y teniendo la historia entonces ¿dónde viene la contraparte? que justamente con su Windows 10 genera un programa ¿se acuerdan? me acuerdo el nombrecito de una de una robot de una robot cortana cortana estimada cortana estamos ¿qué hacía esta estimada? ¿tú habilitabas o permitías que esa aplicación se instale y que interactúe contigo ¿no? entonces Windows supuestamente la parte comercial ¿cuál era? que tengas alguien con quien hablar que le cuentes cómo te sientes cómo fue en tu día que te digas sí mi clase estuvo bien pero me bajaron tareas me gusta mi tarea no me gusta mi tarea me gusta mi trabajo no me siento así me siento así pasó mañana tengo que hacer tal cosa mis actividades van así emocionalmente me siento por acá de salud me siento de esta manera y así como si no comiences a ganarle confianza a tutear y tengas alguien con quien tutear y contar tus cosas pues será entre comillas una manera psicológica como que de aliviar el estrés de desahogarse diría ¿no? aparentemente ¿vale? el lado digamos confort sería esa la apariencia pero pasa que la estimada cortana guarda una guarda una 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 bajo la manga cual es que toda esa información que uno da se va a un servidor exacto se va a un servidor pero profesor yo no se lo cortaba ni la conozco ya va acá pero igual por el solamente hecho de haberte instalado todo ese año todo ese año el Windows 10 y tú entrabas a navegar hablabas con quien quieras hacía n cosas que tú harías laborales personal en fin de cosas ¿ok? de todo el mundo ¿qué pasaba? que el Windows 10 tenía instalado digamos así en su sistema operativo un programita que se encargaba de espiar todo lo que uno hacía un servidor todo ¿y qué hace el servidor que a este señor le gusta mirar la vida ajena? ¿con qué fin? ¿para qué? ¿qué le importa? así usando la palabra un poco fuerte pero en verdad ¿qué le importa? ¿no? para espiar la vida de todo el mundo para hacer que escuchaste que dijiste cómo te sentiste que quisiste que viste que no hiciste que prendiste que no prendiste tu computadora que cuántas horas usas tal cosa y todo ya entonces tú dirás ¿pero para qué quiere espiar la vida de todos? ¿para qué? ¿cuál es el sentido? ¿no? uno diría ¿no? que tan tan caído de tiempo que tiene para que se ponga a abrir la vida de todos? no lo que pasa es que su razón es que ellos lo envían toda una base de datos muy gigantesca ¿ok? para saber qué mejorar uno para mejorar claro en el lado productivo sacan ese provecho eso ni hablar eso ni hablar ¿no? ellos supuestamente lo comenzaron por decir a disimular es que puede ser que el usuario no le funcione el audio no es compatible con su hardware no es compatible con su driver quería hacer una videollamada se le cortó no le escucharon y se escuchó o se le entendió al revés y discutieron en las cosas justificaba ¿de acuerdo? justificaba pero había insisto algo una mano negra como dice coloquialmente detrás de todo esto ¿cuál era? ¿cuál es aún? en el transporte y uno no configura eso que toda esa información que ellos hacían lo reciclaban no lo reciclaban lo guardaban lo filtraban porque reciclar es algo que tú lo vas a dejar por ahí para alguien le desusa no ellos lo filtraban lo trataban lo trabajaban o hasta lo trabajan en la actualidad con el fin de decir mira acá tengo un público juvenil ¿de acuerdo? que sus preferencias favoritas son tales colores tales sonidos tales actividades y tales palabras entonces con un estudio de todo el mundo ¿de acuerdo? ellos comienzan al sector y saben decir ¿no? en tal continente le gusta tal en tal continente la pegada está en tal continente está con todo esto ¿qué hacen? toda esa información que ellos tienen real porque no es ficticia es como hacer una encuesta a todo el mundo de todos los días de cada minuto ¿qué hacen? van a la empresa que le digan por ejemplo vamos a poner una marca de ropa dicen miren señores acá yo les traigo lo mejor de lo mejor la información real tangente consistente y verídico sobre todo el público de tal edad le gusta esto ¿para qué? para que yo sepa ah listo con esto creo el producto y ese producto vende pero a más no poder ¿por qué? porque es algo que a la gente le gusta simplemente es como decir me imaginé esto voy a salgo a la calle y encuentro lo que me dice wow ya yo lo compro es lo que quiero ¿no? porque ya lo tienes en mente simplemente es alguien que lo materializó y ya está y eso es lo que ellos hacen vender información pregunto ¿eso es algo digamos que se dé de una manera formal o legal? lo que pasa profe que cuando haces la instalación de Windows 10 acepta los términos entonces ahí probablemente ahí lo meten pues ¿no? eso también depende porque los estadounidenses tienen una red privada y nosotros tenemos como somos sudamericanos tenemos otra clase de red también también eso es verdad la diferencia que hay en otros países es que ellos se percatan más rápidamente y por eso que había muchos usuarios que en otros países no les llamaba la atención por decir ¿por qué tanta gentileza de una empresa que busca lucrar a grandes cantidades ¿sá? como que acá no es como decir ¿no? que alguien diga ya me convenciste porque me gusta tu buen corazón que para ella su manera de pensar es diferente para ella no existe el buen corazón allá business son business negocios son negocios si alguien te va a dar algo supuestamente gratis es porque tiene algo detrás que va a conseguir así de simple ¿de acuerdo? son cosas que a veces uno no lo percata no lo consigue pero bueno las cosas como son por ejemplo en los términos de informática chicos ¿ok? acá no es hablar que esto es ético no es ético bueno eso ya queda al criterio del concepto de cada uno de nosotros como personas siempre las realidades como se dan en el mundo son así ¿no? muy crudas a lo mejor para algunos a lo mejor ya tienes conocimiento bueno pues así es la cosa ¿no? el negocio para ellos es lo primordial y el resto vale poco ¿no? bueno ese es un punto que quería aclarar chicos ¿no? el otro punto también quería comentar así ¿no? con ustedes y así irnos conociendo y ver qué tantos conocimientos tengan qué tanto se entiende en la expresión en los términos lo siguiente ¿ustedes saben quién creó la aplicación de Whatsapp? Whatsapp ¿quién lo creó? no, ¿quién lo compró? ¿quién lo compró? y es otra cosa ¿pero quién lo creó? creo este ¿cómo se llama? una empresa muy grande que lo vemos todos los días creo porque todo el mundo usamos internet ahora creo que hasta mayormente un 50% del día ¿no? muchos que podemos al margen del trabajo que tengamos que a lo mejor no nos implica usar un ordenador pero sí en la mayoría de casos si usamos un ordenador o el móvil ya y por defecto usamos internet ya ¿qué es lo primero que cuando todo es para interactuar en internet encuentras? ¿quién te da el saludo o la bienvenida siempre? Google exacto la empresa Google ok Google vos lo quieras mencionar lo quieras decir se encarga justamente de contratar una cantidad de hackers que son programadores de élite por decir así personas con mucho pero mucho conocimiento ¿de acuerdo? en informática para que desarrollen esa aplicación que se llama Whatsapp ¿qué nos permite hacer? comunicación interactuar videollamadas y todo ello mensajería y todo ¿sí? pero ¿por qué creen que hace toda esa aplicación y lo lanza al mercado de manera gratuita? ¿por qué creen? porque Whatsapp nunca ha costado ni cuesta que yo sepa ¿verdad? el mundo que yo sepa iban al margen a que han creado creo que un servicio de empresas ahí sí tiene un costo pero también tiene ciertos beneficios diferentes y bueno ya ese es otro tema ¿tiene llamadas gratis? claro tiene llamadas gratis pidió llamadas gratis mensajerías ¿no? como hacemos en el grupo para aprovechar para podernos comunicar sí profesor disculpe no puedo entrar o tengo un permiso porque pasa algo y me tengo que desconectar o mi problema en fin de cosas ¿no? podemos interactuar para mil cosas listo pero la pregunta es ¿por qué justamente se le ocurre a Google generar esa aplicación de Whatsapp y sacarlo gratuitamente? yo no estoy diciendo que acá haya una mano negra entre comillas que te va a usurpar la información no ese no es el punto aquí ese no es el punto acá con Whatsapp no es el punto así ¿ok? no sé si lo hago o no eso sí no es el punto de debate acá es otro punto ya cambiamos de puntos para ver qué se prometió dígame de ocultarse de repente fue para hacerle para hacerle la competencia en esa época a Blackberry y jalarse a jalarse a a la mayoría de no sé pues usuarios ya pero pero toma en cuenta algo pero toma en cuenta en algo ¿qué sentido tendría que tú ganes un público de acuerdo digamos así o tengas un nicho que quiere decir un sector de personas que te va a consumir un producto ¿de acuerdo? administrativamente eso se llama un nicho ¿ok? no me refiero a un lugar que una persona fallece y está ahí enterrado no confundan el término un nicho es un lugar mi sector es la educación ese es tu nicho el mercado el espacio que vas a tratar con personas hacer educación o ir a un mercado bueno tengo por ejemplo la Sabea Metro ese es su centro ¿no? lugar donde va a adquirir vender productos electrónicos etc entonces ¿cuál era su finalidad de ellos de que ganen un público si lo vas a dar gratis? no te cobre el soporte no te cobre la instalación ¿cómo te dices? puedes llamar comunicar de gratis que las empresas que las empresas no cobren por el servicio enterrado ese es otro cantar que no tiene nada que ver con Google por eso ¿cuál sería la finalidad? a ver vamos chicos ya a ver justamente yo les comenté chicos como les dije algo que va paralelo al tema pero en parte también es una influencia que va con lo que es seguridad informática porque si queremos nosotros seguridad ¿qué tenemos que hacer chicos? invertir ¿no? sea un antivirus un antimalwar antitroyano antistubar o si no lo compran legalmente de manera pirata problemas inviertes el tiempo en buscarlo en internet para descargarlo buscar el cereal y todas las situaciones está bien pero siempre hay que invertir algo ¿no? o tiempo dinero o ambas cosas depende ¿no? pero bueno el punto es que ellos ¿con qué fin hicieron? justamente con algo que les comenté hace un momento que se llama comercio electrónico ¿de acuerdo? ¿qué hace el comercio electrónico? justamente el comercio electrónico se encarga de decir necesito un mercado ¿de acuerdo? un mercado de vender producto por si acaso no me malinterprete ¿de acuerdo? un mercado me refiero a un lugar donde comercializar dicho producto que voy a vender ¿y qué querían vender? pocas palabras en la actualidad ¿no? esto es plan 2010 2011 comenzó a salir esta aplicación a hacerse más conocida ¿de acuerdo? hace como una década más o menos por ahí un poco más un poco menos pero un derivado de esos años es decir ok ¿cómo hago para que la gente conozca y compre como en la actualidad que sea el comercio electrónico ¿no? todas las compras son online ¿no? o casi todas las compras por decir así ¿no? y mucho más la demanda se ha dado así a todo dar ¿no? ok entonces ¿cómo tú creas un espacio o cómo creas un ambiente para que la gente compre y conozca que tus productos están online? ¿cómo? ¿que compren online? profe yo entré al mercado libre el mercado libre pero mira el punto que quiero llegar es esto mira ya tú quieres comprar el mercado libre perfecto pero vamos a hacer un recuerdo de acá 10 años todos de nuestra vida ¿ok? cada uno a la edad que tenga hace 10 años en el lugar que vivíamos las consideraciones que teníamos todo ello todos todos usábamos computadora con la frecuencia que en la actualidad en estos años se usa todos usaba había 21 ¿puede ser? ¿puedes alguna? sí usaba porque en casa siempre había computadora otra pues bueno en el trabajo tenía que comenzar a aprender o sí porque el trabajo lo usaba pero yo prefería ir a casa ver TV o a lo mejor con mi videojuego con mi Play jugar ¿no? de acuerdo cada uno con su juego pero era algo muy popular usar un ordenador y los móviles pues como que más era la onda de ir para el trabajo para comunicarse porque tampoco tenía las aplicaciones y las factividades que tiene ahora ¿no? que puedes escuchar grabar firmar hacer videollamadas usar como una calculadora y no sé hasta grabar en calidad 4K 8K ¿no? puedes tener hasta su firmadora ¿de acuerdo? todo ese potencial lo puedes tener en un móvil ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? ¿qué hace Google? una jugada maestra decir ok voy a generar un programa que en este caso es la aplicación WhatsApp en el cual sea muy útil para todo el mundo lo cual comunicarse es algo esencial para todo el mundo ¿de acuerdo? para cualquier actividad que hagamos y más en las circunstancias que pasamos en la actualidad muchísimo más ¿de acuerdo? entonces a ver voy a crear una plataforma que todo el mundo se comunique pero como la plataforma es gratis para que todo el mundo se comunique ¿qué necesitan para que esta plataforma use mucho? ¿qué necesitamos todo el mundo para usar WhatsApp? ¿no me has creído un computador? ¿telefono? exacto el computador depende del teléfono un smartphone un móvil ok un teléfono inteligente un móvil siempre pero si todavía necesitas un móvil ¿sí o sí? es que no ¿de acuerdo? ¿te escuchó? no, nada me buggeé pero también hay iPods los iPods no son celulares pero se puede usar creo esa es la diferencia entre un iPhone y un iPad uno es un móvil el otro es una tablet y el otro es un reproductor de audio nada más ok bueno pero el punto que quiero llegar ok sin expandirme a otro punto y hablar de otro tema y hablar de ese punto que le decía ¿no? es que justamente su idea es si generamos un mercado ¿de acuerdo? creamos inventamos un mercado que no existe en que todo el mundo necesite bueno necesita comunicarse y leamos la facturidad de comunicarse creamos un mercado ¿de cuál? uno que todo el mundo va a comenzar a comprar vemos celulares mira ya leo un mercado indirectamente aquí a todas las empresas de telefonía o todos los que venden equipos de teléfono sea ABC marca ya uno pero tú dirás que la idea es para que vendan móviles indirectamente en un par de sí ya esa es parte de su ganancia uno dos ¿cuál es su siguiente intención? si todo el mundo usa móviles ok y comienza a navegar en internet por la razón que vas a tener en el whatsapp llamadas mensajes gratis todo el tiempo ilimitado y o llamadas gratis ilimitadamente ¿de acuerdo? en el paquete que tengas vas a navegar con internet de una u otra manera necesitas tener internet para hacer ese proceso ¿sí? y justamente ¿cuál es la razón de ello? que ellos generan que las personas que todos nosotros podamos usar internet y si todos comenzamos a usar internet se crea un nuevo mercado ¿cuál es? que todos tenemos la accesibilidad de internet y como todos tenemos la accesibilidad de internet para usarlo no quieras usarlo pero tienes internet que la publicidad lo puedes comenzar a vender por internet puedes generar mercados por internet poner tiendas online en internet crear publicidades por internet ¿de acuerdo? y si todo como dice el dicho todo entra por los ojos si te comienzan a bombardear publicidad gratuita por internet puedes estudiar pero lo puedes estudiar en el curso que quiero una especialización en el que quiero llevar un curso extra de una certificación que lo dicta en otro país pero lo único que hago es pago la cuota y llevo el curso online en otro país y me envía mi certificado en mi casita y lo hago como si hubiera el otro país hubiera vivido en el otro país hubiera conocido el otro idioma pero tengo la certificación internacional por ejemplo una de las cositas hablando de estudios ¿no? que pueden hacer como comprar productos lo que es ahora Amazon por ejemplo ¿no? esas cosas es lo que justamente ellos quisieron la idea de que la gente comience al uso más internet para que se genere un mercado ¿ok? un mercado en el cual todos puedan comprar todos puedan vender y se cree justamente más negocio inventarse un mercado donde no existía y ahora en la actualidad es algo mundialmente pues recontra conocido ¿no? recontra usable para todo el mundo en todas las plataformas en todas las maneras habidas y por haber ¿no? eso justamente de una de sus jugadas más extra que hizo Google pero ahora viene la otra parte aparte de esto que les comento ¿cuál es? que justamente ya el Whatsapp se va muy bien pero ¿cuál era su digamos su competencia en redes sociales? Hotmail Hotmail pero en Hotmail no puedes hacer videollamadas solo mandas mensajes en texto Sky 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 el Facebook el Facebook era su competencia de mano a mano en ese tiempo el Whatsapp le comenzó a hacer la lucha al Facebook porque el Facebook era el papá el que mandaba el mercado era el que mandaba entonces el estimado dueño de Facebook dice a ver usted está bien se posiciona bien manda su mercado muy bien excelente pero como todos saben en la vida todo tiene un precio y si hablamos de negocio todo se compra todo se vende lo que hizo el dueño de Facebook es comprarse a Whatsapp no sé si sabían esa noticia se lo compró y dice bueno que siga siendo gratis eso no es el punto lo que piensa el dueño de Facebook es simplemente que no sea mi competencia que sea mío si quiere que siga siendo gratis al fin y al cabo el business y el negocio está dado la ganancia siguen siendo dadas todo lo que no es mi competencia es parte de su producto igual que el Instagram si no me equivoco también el Twitter no me acuerdo bien pero sí sé que el Instagram sí es también parte del dueño del Facebook entonces de esa manera como ven chicos en el Messenger también se puede hacer videollamadas claro con lo que es Skype con esa aplicación sí ahí sí tienes razón en ese sentido pero yo voy al punto que cuando uno genera más popularidad la gente busca algo diferente ¿no? porque la alcoholía yo que sepa el Skype no sé si sea muy común al menos no lo escucho con la fuerza que antes se escuchaba ¿no? antes era bueno al menos digo mi punto de vista personal primero mi medio que me rodeo y que trabajo son en la actualidad Whatsapp Facebook Twitter Twitter ya no pega mucho es Instagram hasta el TikTok ¿no? que es una nueva red social y puedes usar las videoconferencias que yo tengo mucho en el Meet que el Zoom ¿no? y otras es Classroom y otras cosas ¿no? cada quien con su gusto y así como vemos cositas que cositas van pasando ¿no? ¿de acuerdo? y así va la evolución eso queda a gusto de cada quien ¿no? bueno esto es un un entremez chicos entonces ya ya tenemos una idea así de lo que es informática comenzamos a hablar a entonces volviendo al punto el hacker ¿quién es chicos? no me diga que es el malo porque es el un pirata informático un pirata informático porque los piratas roban y ahora es así ese era el pirata bueno en pocas palabras se podría decir en cuanto es el pirata bueno así es chicos no digo tampoco que wow que es lo máximo solamente que en informática hay que aclarar algo que se ha transversado globalmente mundialmente extraterrestriamente que lastimosamente el nombre de hacker lo usan para decir que es el ratero que es el malo el que hace todas las cosas indebidas y el cracker ese no existe simplemente acá existe el malo y punto lo cual no es así la realidad no es así ¿de acuerdo? hay que recalibrar esos términos lastimosamente todo el mundo le culpa al pobre hacker pero bueno ya vamos a hacer una costumbre que se ha vuelto ¿no? erróneamente se ha vuelto pero es así hay que corregir esos términos entonces ¿cuál es la diferencia que habría así puntuales entre un hacker con un cracker? ¿quién se encargaría ¿ok? de darte seguridad ¿de acuerdo? por ejemplo ¿no? alguien de ustedes tenga una cuenta en el banco o hace una transacción bancaria en la cual ya la mayoría de situaciones se dan de esa manera ¿no? compras o pagas online para que tu transacción bancaria o tu desembolso o tu embolso ¿de acuerdo? si te pagan online una tarjeta en una cuenta ¿se dé quién se encargaría de brindar de seguridad en dicha entidad que se dé que tú estás pagando y realmente llega tu dinero a la empresa o si hay un problema que te devuelvan tu dinero porque no estás conforme con el producto se demora mucho no te usa el servicio etcétera y cosas justamente los hackers ellos son las personas informáticas que se encargan de ver todo este funcionamiento de que se rige esa seguridad ¿ok? de la tranquilidad que tú puedas decir ok yo mando un mensaje por whatsapp a n personas y solo esa n persona sabe ¿no? el resto no sabe ¿no? o lo que conversamos en el grupo que el grupo por el estilo eso es lo que hace esas seguridades a grosso modo los brindan los hackers que son los hackers personas con grandes conocimientos informativos ahora ¿qué pasa con los crackers? los crackers también son personas con grandes conocimientos de informática pero ¿cuál es el caso? es que los crackers se encargan solamente de buscar sus conveniencias de decir ok yo sé muchas cosas por ejemplo ¿no? exacto ¿no? entra por ejemplo ¿no? un ejemplo ya a la cuenta de un de un usuario ¿ok? te cambian tu cuenta de usuario te dejan en blanco la cuenta de n personas ¿sí? y dicen ok quieres recuperar tus cosas tus bienes ¿no? tus propiedades porque hasta los nombres han cambiado y ojo de manera legal es lo más irónico pero ¿cómo? ¿cuándo? si ayer todo era mi propiedad ahora la propiedad está de fulano mengona y tal ¿por qué? ¿cómo? y legalmente en el sistema está tú vas haces alguna queja judicial y todo pero acá legalmente el usuario es el dueño usted no no sé usted qué hace pero yo hasta ayer ojo hasta ayer era el dueño ya no entonces ¿qué hace el crack? dice ok ¿cuánto hay para devolver toda su orden? ah no hay listo el otro usuario me paga el otro persona me paga y yo chau tú te quedas donde te quedes yo no sé yo no fui no te conozco ni te conocí así de simple ese es el criterio tan duro tan cruel que tiene un crack ¿sí? profe este algo lo que hizo el ransomware a ver háznos recordar qué hizo él eh encriptaba archivos y te y te enviaba un mensaje indicando de que sabes qué si quieres recuperar esta información haz este depósitos en X cuenta eso eso me acuerdo que afectó en mi trabajo afectó en Repsol España en Repsol Perú también ya ahí tienes la idea una experiencia personal con haber vivido una experiencia con un cracker por ejemplo ¿sí? ya entonces luego de esta pequeña introducción chicos que sí que nos sirve para tener lluvias ideas a ver veamos seguridad informática ¿qué entendemos por seguridad informática chicos? todo lo que nosotros podemos concebir y cuidar y resguardar de una manera de que no sea vulnerable a terceras personas ¿no? pero hay que tomar en cuenta en informática uno quiere una seguridad viene una persona con más conocimientos y lo libera o simplemente transversa la seguridad como dice entra y sale como pero en su casa y ahora justamente ese es un buen punto que quería llegar justamente para decirle entre el hacker y el cracker ambos entran a los sistemas ¿sí? pero ojo la diferencia es que el cracker entra al sistema cracker con H ¿ok? el hacker perdón el hacker con H con el hacker estoy confundiendo el hacker ¿ok? entra a un sistema pero para con la intención de mostrarle al usuario ¿ok? o a las personas que trabajan en dicha empresa dicen mire su sistema es vulnerable por este lado por lo cual yo entré ¿de acuerdo? ¿cuál es su fin de ellos? alardear de que conocen mucho informática y que la seguridad que tiene la empresa tal para ellos es un chiste así en todo el sentido de la palabra para ellos algo similar a lo que a lo que ocurrió hace poco con lo de los bonos creo que ingresaron dos hackers creo al banco de la nación creo si se ha escuchado la noticia se llevaron los bonos bien conchudos ¿no? y encima no es por alarma porque todos somos de Perú que nos dicen que el propio hacker es peruano encima la situación que estamos viene y le quita el bono a los que necesitan y mire no es cualquier persona que sea porque para ser hacker tienes que conocer muchas cosas y para conocer mucho tienes que estudiar mucho tienes que tener muchos ingresos y un buen hardware pues de tener ingresos lo tienen de sobra eso y hablar y que así tengan la conchudez y a quien todavía quitarle bueno no lo pueden hacer dos veces porque lo pueden chapar a veces he visto y he conocido hackers que son así de sombrero blanco y he conocido también de sombrero negro creo que lo hice y son buenos son buenos yo no entiendo yo no entiendo por qué cada rato se generaliza los negros con los blancos exacto la razón simple es una que muchas personas se sienten vulnerables es como decir tú estás en tu móvil y mañana te despiertas y tu móvil está en tu aplicación de facebook de whatsapp reiniciado todo tu móvil está ok solamente tu aplicación de facebook whatsapp está reiniciado y tu cuenta está abortada como si lo hubieras recién instalado que raro pero mi móvil está todo ok todo entero mi descarga mis cosas está todo ok mi navegación que hice mis historiales en google está ok pero es el puesto y cuando tú quieres entrar te das con la sorpresa que no puedes entrar a tu cuenta ni a facebook ni a whatsapp simplemente no puedes entrar y al rato alguien te manda un mensaje y te dice a ver mira quieres recuperar tus datos te juego una broma pero no te explora nada es una manera como reaccionas tú reaccionas de alguna manera y te manda un mensaje y o te indica los pasos de una manera u otra y a tu buena tu de buena ingresas y ya todo funciona normal ¿de acuerdo? eso hace un hacker el hacker te demuestra que lo que tú haces pues para él es un chiste y él lo puede pasar sobre lo que tú haces como si nada y decirme tu conocimiento queda poco ante él él sabe más que un grupo programado es por decir en una empresa eso hace un hacker la diferencia del hacker no el hacker entra hurta quita daña malogra roba hace algo malicioso y se va así de siempre como ustedes dicen piratas informales delitos informáticos exacto pero no con el fin de decir yo sé más que tú simplemente con el fin de hacer quedar mal o simplemente de estropear algo o n cosa ¿sí? eso es lo que quería aclarar en estos términos que están más transversados ok veamos ¿no? a ver un ejemplo que vemos acá seguridad ¿no? que podemos tener ¿no? que hablando de seguridad también hay que tomar en cuenta que no solamente es desde el ámbito informático sino también tenemos que tomar en cuenta desde el ámbito de nuestro hogar de nuestro trabajo el lugar que vivamos ¿no? la zona que vivamos y así una variedad de cosas ¿no? hay que tomar en cuenta todo ese conjunto de cosas ¿no? a ver acá vemos por ejemplo otros ejemplos igualmente ¿no? con la seguridad cuando nosotros hagamos algo en nuestra casa ¿no? dejar nuestras cosas ahorrar nuestras cosas de que no sea vulnerable a que alguien venga sin querer y lo ensucio se pueda caer en fin de sentidos y de perspectivas que nosotros podemos hacer ese término de seguridad ¿no? ahorita lo hemos visto a fondo en muchas perspectivas muchos sentidos muchos ejemplos pero con la disinformática ¿no? pero igual seguridad en sí consta en todos los sentidos porque si hablamos desde otro punto de vista de seguridad informática en una empresa yo les pregunto ¿no? muchas empresas trabajan en las áreas contables más que todo ¿no? tanto como un ordenador que guarda todas las planillas como tanto en la en la parte empresa de la información ¿no? ¿qué pasaría si una empresa en una empresa para no ser nada personal de ejemplo está toda la información de las planillas que tienen que dar justamente ahora que llega 28 lo que es la gratis ahí está exacto esa es la palabra y justamente se le pasa que el área contable a días que dé la gratis el área contable no sé fue incendiado han robado justo las computadoras de ahí el disco duro se le quemó no sé algo pero justamente es tan bien que el área contable y se da las circunstancias de la motel de la fuerza mayor que pues disculpen pero no se le puede dar gratis porque el sistema ha sido robado ha sido alterado ha sido hurtado ha sido quemado ha sido no sé le dio por ejemplo la cosa que no hay no hay sistema no hay información porque todos lo tenían en una computadora y ellos no lo guardaban en la nube en un servidor no tomaban medidas de precaución ¿de acuerdo? y simplemente pues pasó ¿no? se dio algo inesperado no sé un temblor justamente en esa habitación y se cayó el techo encima y ¡pum! se perdió toda la información así es chicos si no es vulnerabilidad es una infinidad de casos que nosotros podemos cuestionarlos en n casos en n cosas ¿de acuerdo? entonces hay que tomar esas perspectivas diferentes lo vimos en la parte informática pero también si hablamos de seguridad afecta todo estos sentidos también ¿sí? entonces justamente por eso le compartí este PPD ahora si veamos las imágenes ¿no? por ejemplo seguridad también es en el confort que nosotros podemos tener ¿no? en cada cosa que podemos dar cada cosa que podemos ordenar tanto las cosas materiales como las cosas del trabajo ¿no? el espacio que tenemos para hacer cada cosa ¿no? el lugar donde caminamos ¿no? el confort tanto la seguridad que nos tenga para la propia salud ¿no? el lugar es higiénico el lugar es limpio el lugar es ordenado y una variedad un sin fin de cosas que podemos decir ¿no? a diferencia un ejemplo acá un poco más drástico ¿no? de lo que decíamos ¿no? los delitos informáticos como también puede ser un delito físico porque en este digamos ¿no? en dicha empresa o la persona trabaja y todos los trabajos que tiene o los productos que venda lo tiene en un almacén ¿no? y pues viene alguien malintencionado y pues hace este desastre como podemos percibir en la imagen ¿no? cosa por decir es que justamente nosotros comenzamos a tomar en cuenta con lo que es justamente seguridad ¿no? a ver qué por ¿no? ¿qué pueden ustedes pensar que pasó en esta casa? en estas habitaciones ¿por qué están así? no quiero que vean que es un departamento nuevo ¿no? por eso está se robaron todo exacto ¿no? no creen que se están optimistas ya no es que recién es un piso nuevo lo están comprando porque quieren recién vivir ¿no? se está mudando bien raro dejó la ventana abierta sí o no exacto ¿no? entonces acá veo por ejemplo unas maneras de seguridad ¿no? en cuanto la seguridad le da su cerrojo y el sistema hasta creo que es un sistema eléctrico esto de aquí que se consigue ver y así ¿no? una variedad de cosas por ejemplo acá vemos que en casas acá tenemos lo que son las cámaras de seguridad las puertas rejadas con sistemas eléctricos y todo el contexto si hablamos de seguridad es sencillo hablar de todos los sentidos habidos y por haber ¿no? aunque más nos enfocamos en el sentido de informática pero hay que tomar en cuenta y la empresa guarda su información de acuerdo el ordenador y acá hablamos de informática y viene alguien y se lleva el ordenador con la información de la empresa dime que bien colorida son los imógenes profesor dígame una pregunta y cuando hablamos de seguridad también se refiere a todo todos los tipos de seguridad ya sea seguridad que están en la puerta del banco en la puerta de una botella botica y las cámaras y todo lo que tenga que ver con seguridad ¿verdad? claro si hablamos de seguridad también hablamos del aspecto que el gobierno impuso hace unos meses atrás porque bueno al menos por aquí por mi zona digo unos meses atrás porque ya no hay mucha seguridad que antes se había de haber resguardos policiales a que no salga en el grupo en que las personas vayan a revisar los carros esa es seguridad también es de salud por la situación que pasa actualmente en uno pero es seguridad en todos los aspectos habidos y por haber que uno va a un hospital y que tenga la atención adecuada de que pues usen las cosas limpias y debiduas ¿ok? eso también es seguridad de salud pero es seguridad en todo el contexto como usted lo manifiesta eso es seguridad ¿de acuerdo? aquí vamos por ejemplo una pequeña pregunta nada personal dice ¿en tu casa toman estas medidas de seguridad? en la mía en la mía sí en la mía sí y ahora por esta pandemia que estamos siempre con la distancia siempre con las mascarillas y toda la seguridad del caso claro eso son justamente lo que damos un ejemplo ¿no? son seguridades que nosotros comenzamos a tomar a lo mejor que antes no era una prioridad ¿de acuerdo? ya que unos meses atrás no era prioridad pero ahora sí es una prioridad hasta creo que pasado del año todo este año obligatoriamente por el bienestar de todo el mundo de todos los que nos de todos nosotros mismos ¿no? estamos uno al lado de otro ¿no? que salimos a trabajar que interactuamos de una manera u otra ¿no? de toda esa manera ¿no? sí acá como podemos ver ¿no? una lluvia de idea ¿no? que vemos aquí ¿no? para justamente afianzar ello este es un buen punto que me parece miren chicos esa parte de acá el texto azul dice su empresa tiene un plan para continuar operando después de un desastre es como decir ¿no? esto podríamos hacer un hincapié con lo que pasó en la actualidad ¿no? nada estamos digamos previstos de que pasaría esta situación de la pandemia y buscar una alternativa tanto como para estudiar como lo que hacemos ahora ¿no? o para enseñar o para trabajar ¿no? o como estar en X situaciones buscar trabajos diferentes en plataformas online ¿no? y así a muchos ha chocado esta situación muy gráficamente ¿no? entonces una de las maneras de reflexionar ¿no? sería nuestra empresa nuestra casa nuestra manera de trabajo tiene un plan para hacer algo si pasas un desastre como lo que ha pasado ahora a lo mejor nosotros estábamos confiados no pues nuestro trabajo es así es así planificamos lo que vamos a hacer lo que queremos conseguir ¿no? sin pensar que algo inesperado podría haber sucedido como pasó ahora ¿no? y ese es otro punto muy importante lo que tiene también seguridad informática los planes de contingencia ¿cómo nosotros podemos sobrellevar estos problemas? ¿cómo nosotros podemos planificar en un área que determinadamente nos trabajamos nos dedicamos nos enfocamos a desarrollarnos ¿no? por ejemplo si nosotros trabajamos en un área administrativa de una empresa ok ¿de qué manera nosotros toleraríamos el resguardo de que las que toda la información que sea en esa empresa sea de en usuario que trabaje en el piso que dé o cuantas sedes tengan todo se resguarde eso es un plan de contingencia que también se tiene que planificar y tomar en cuenta ¿no? y así como le digo la seguridad son muchos muchos factores que hay que ver aquí muy importantes acá por ejemplo vemos ¿no? un mensaje que dice ni la tecnología funciona si las personas operan que operan son descuidadas o están mal capacitadas es otro otro punto que hay que tomar en cuenta que uno cuando desconoce una aplicación por ejemplo ¿no? vamos a ver algo puntual que ustedes también van a ver tanto en este ciclo lo que es soporte ¿de acuerdo? como también redes creo que iban en redes ahora bueno pero igual lo van a ver en este ciclo que por ejemplo uno está en un programa de internet tiene que editar un documento en Word tiene que editar un PDF o hacer la conversión de un PDF a un Word para no estar escribiendo todo porque hay muchas cosas que valen o descargarse un archivo un PDF y pasarlo como un anexo al trabajo que es un dato adjunto decir ¿de dónde te basaste para hacer tu trabajo de empresa? por ejemplo ¿no? el curso que llevan ustedes el día martes acá profesor mire estos son los archivos de ahí yo me basé de ahí saqué el sustento ¿usted dice que está mal? bueno profesor disculpe pero no es mi culpa yo me sustento de estos archivos de estos señores que generan sus blogs en internet ok no es mi culpa si usted dice que el concepto está al revés o el nombre está mal porque yo me basé de estos conceptos entonces tú das justamente esa información esa validación justamente generando anexos ¿cuáles son los anexos? justamente presentan esos archivos donde tú te sentaste para sacar la información o tú lees y te entendiste para justamente tu evaluación tu examen tu exposición tu trabajo en fin de cosas esas cositas entonces justamente eso es lo que da a entender acá ahora lo que yo quiero darles a entender es que cuando uno descarga información y esa página que uno descarga no es fiable uno corre el riesgo que se contagie virus espiguares malguares y ¿qué pasa? que a las semanas uno comienza a percibir que es raro mi ordenador está lento mi programa abre pero abre dos veces esto no funciona como funciona correctamente antes y así comienza a sentir dificultades ¿ok? y esas son cositas que nos pasa a todo el mundo simplemente por esa razón ¿no? que no todos tenemos la seguridad de tener la fiabilidad de que esa página sea segura o no hay páginas que sí son seguras que te dan esa fiabilidad pero hay páginas que no usan fiabilidad pero a veces ahí caemos justamente en la tentación de decir pero ese crack lo necesitaba para mi programa o ese juego me gusta o esto de acá ese archivo me sirve porque justamente es el libro que el profesor hace sus temas y me sirve para estudiar más para hacer los trabajos de investigación o en fin de cosas ¿no? pero hay páginas porno profesor ¿perdó? también hay páginas porno páginas en todo en cualquier tipo de interactividad que se dé es así chicos la verdad ¿cómo son? pues chicos cualquier página que uno interactúe corres el riesgo ¿no? o de respeto hay gente de cada quien chicos que tengan de ver y buscar cualquier página o sea hay personas que les gustan bajar música en internet por decir ¿no? que está bien excepción que le das de youtube pero también depende de qué plataforma usan para bajar música en youtube por decir así ¿de acuerdo? o programas o lo que gustas bajar o visitar y ver por ejemplo chicos ustedes van a internet para hacer su tarea ok como sabemos si es una realidad global que aparece en publicidades obscenas ok de una manera u otra está metido por aquí está metido por allá o la publicidad de compra del producto de por acá compra del producto de por allá o de más allá listo tantas horas publicidades que no hay interés le da un clic a cualquier publicidad y te manda otra página y tú lo cierras pero el hecho mira que tú le das un clic a otra página ya generas una puerta ok en el cual el virus se puede conectar porque tú aceptaste que ese se abre al momento de desplegarse eso tú eres propenso a ello pero yo nunca descargo nada ok tú no descargas nada pero siempre todos insisto entramos una página u otra página para ABC actividad ¿de acuerdo? y si hay muchos internet en casa pues cada quien ingresará a donde guste ¿no? y justamente esas son las cositas indirectamente bueno a ver chicos alguna consulta ya para cerrar la clase hoy día creo que ya somos interesantes charlamos entendimos todo clarísimo todo ya chicos entonces le comento lo siguiente mira un punto uno ya corría en el grupo en el grupo en el intranet para mi costumbre decir grupo en el intranet del instituto en tanto lo que es seguridad informática como lo que es Word ya cargué unos archivos bueno el PPT en este caso ahí y también lo compartí en el grupo y cargué dos guías de Word que lo a ver que considero ojo así les digo entrenos chicos ¿sí? ya que esta clase queda entrenos por eso les digo yo lo puse ahí como el formato que fue una tarea ¿de acuerdo? pero como ustedes saben la primera clase no es de tarea nadie ¿estamos? así es ya yo solamente lo colgué por una cuestión de que entre el coordinador a ver ¿qué ha hecho de su clase? ahí está el material que justifique que es una de la clase que hicimos el link de lo que grabé les compartí a ustedes eso si no hay ni una una queja expliqué es una introducción para conocerlos y todo igual que ahora expliqué muchas cosas ¿ok? pero igual siempre voy a colgar así materiales entre que dice ahí la opción tarea lo ponenlo como tarea ahora si no le dejo tarea como ahora tampoco no le estoy dejando tarea aclaro pero igual insisto en el internet lo voy a colgar ¿ok? si por ahora ven el grupo alguien comenta ustedes digan nada más para que en el grupo general que están todos los profesores ¿no? como que todos los profesores todos los días dejan tareas mi estilo no es tanto si con dar cantidad yo anteriormente hacía ese error como muchos profesores clase 1 un kilo de tareas clase 2 otro kilo de tareas clase 3 dos kilos de tareas no tiene sentido yo prefiero es que chicos es que chicos miren cuál es mi concepto miren no es dejarte tanta tarea es cuánto tú sepas y cuánto tú puedas aprender de esa manera directa como ahorita que cada uno de ustedes interviene interviene una vez interviene otra vez de esa manera uno aprende y yo también puedo captar y ver quiénes saben ¿por qué? porque lo manifiestan la tarea tranquilamente como yo les digo vas a internet descargas un archivo lo transformas copias y pegas lo pones bonito copias y pegas un clic lo envías y ya profesor mi 20 y donde me muestra que has aprendido que a manejar copia y pega eso es aprender informática ¿de acuerdo? yo prefiero mil veces escucharlos así tratarlos escuchar sus intervenciones que ustedes mismos los que no participan igual escuchen y se relatoriamente escuchando viendo los debates oyendo cada cosa aparte que esa clase también la he grabado y se la voy a compartir de esa manera lo puedes poder escuchar así me parece interesante buen punto lo mejor escucha verifica internet profesor disculpe esto no era así gracias por la corrección del caso esas cosas nos ayudan chicos a aprender en mi consideración que tengo al menos informática es práctica al menos en Word sí podría dejarte un otro trabajito para que practiques ahí sí pero acá más que todo yo lo considero es debatir sería bueno que yo haga esto este sería el tema de la siguiente clase profesor disculpe lo que pasa que no sé si me consideran en su lista mi asistencia lo que pasa que salí a las 8 del trabajo y no podía ingresar a la clase y casi a las 9 ingresar y no sé si acá está acá está la lista quiero que todos lo vean sí ok igual igual